Muy buenas corazones y bienvenidos a miro más con las chidas. En este vídeo hablaremos sobre el regreso de Utada Hikaru. Utada Hikaru, la cantante de los dos temas principales de Kingdom Hearts, tanto The Simple and Clean como Sanctuary, confirma su vuelta al mundo de la música tras estar en IATUS durante un tiempo. Hace unos días anunció que Utada Hikaru sacara su nuevo álbum el 28 de septiembre de 2016. Hace varios años que no sacaba un disco, ya que se tomó un descanso en 2011 para poder viajar. Hasta el año pasado anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum, después de 5 años de su descanso fuera de la música. El nuevo álbum aún no tiene título, e incluirá temas que ha cantado para varios programas de televisión y películas. El sexto álbum de Utada es actualmente el tercer álbum más vendido en Amazon, a solo un día después de su anunciamiento. ¿Creéis que en este nuevo álbum puede ser que incluya algún tema relacionado con Kingdom Hearts? Aunque parezca algo descabellado, con el concierto cerca de Kingdom Hearts, puede que nos muestren por fin algún tema nuevo y exclusivo del juego. Es una coincidencia que Utada vuelva como cantante a finales de este año, junto con el último remix remasterizado en diciembre, que es Kingdom Hearts 2.8. Quizás se haya vuelto concretamente este año por grandes proyectos como Kingdom Hearts 3, por lo que significaría que el tercer juego numerado de la saga saldrá los próximos años. A pesar de que no está confirmado que Utada vuelva a trabajar para Kingdom Hearts, ¿os gustaría que cantara un nuevo tema de Kingdom Hearts 3 o que se repita uno de los anteriores? Personalmente queremos oír una nueva canción para la introducción y el final del próximo juego, y estamos impacientes por saber si volverá a cantar el tema principal para Kingdom Hearts 3. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, darle like, comentar, suscribiros, para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!